En esta película me he involucrado de todas las formas habidas y por haber, concretamente mi personaje es una mujer dramática, es una madre defensora, protectora ante todo y por encima de todo de su hijo y yo me he involucrado intentando trabajar todo ese tipo de facetas y sobre todo el creerme realmente que soy madre, el por supuesto trabajar cada momento escuchando la voz de Pilar y pensando y queriendo hacer siempre lo que ella me pedía, lo que ella quería, aunque sí es cierto que siempre me ha dado mucha libertad y me ha dejado también mucho ser yo, que para mí es muy importante. Y algo que sí quería citar también, como ha dicho Ramón, que es verdad que esta película, aparte de que para mí sea un personaje muy gratificante, que sea algo también nuevo, algo fresco para mí y algo que me ha hecho removerme muchas cosas por dentro, que a mí al fin y al cabo eso es lo que me gusta a la hora de trabajarnos, que el trabajo me emocione y que me conmueva, pues la compañía de este reparto ha sido para mí increíble, porque como bien ha dicho Ramón, es un trabajo, ya hombre, yo creo que con Pilar nada es imposible, a mí me ha demostrado que eso es así y la envidio de una forma sana porque creo que es una mujer a seguir y creo que, bueno, con Ramón y conmigo quizá a lo mejor tenía un poquito menos cáncer, ¿no? Pero con ellos, no sé, la valida que tienen estos niños y el trabajo que han hecho en esa película a mí me ha ayudado muchísimo más para poder hacer con más cariño y con más ganas el personaje pequeñito, pero súper intenso, profundo y con muchísimo cariño, que es lo que Pilar yo creo que he intentado en todo momento, ¿no? Que sea realmente una madre en todos los sentidos. O sea, ya se había hecho la primera parte del casting, yo llegué el segundo día, eso lo buscaban mujeres, no tenía cita, no tenía nada, pero me puse tan, tan, tan pesado que entré y ya después Pilar me contó que viendo la cinta de las mujeres y tal me vio y aquí estoy sentado. Grabar esto fue como, no sé, yo evidentemente siempre he querido ser actor, era mi sueño y esta mujer lo ha cumplido y además de primera mano yo en cine llevaba mucho tiempo haciendo teatro, cortometraje y tal, pero en cine no había hecho nada, ni siquiera una figuración y de pronto llego y me encuentro este personaje. Es una delicia. Y respecto a lo que decía Ramón de esta película, solo la podía haber grabado una mujer. Una mujer pero con el alma de esta mujer y la energía que tiene esta mujer porque el rodaje fue muy intenso, porque eran 40 grados, porque había escenas muy fuertes y bueno, la primera secuencia del rodaje, si la habéis visto, fue la secuencia de los juncos aquí, de los dos. Y empezar así un rodaje es duro, con una obsticaria en el cuerpo, con alergias, con 40 grados, pero fue muy gratificante y muy orgulloso de haber contado una historia que sabemos que a todo el que vaya al cine, no sabemos si va a ir mucha gente o poca y ya realmente la historia está contada, pero al que va a ir al cine se le va a clavar, para bien o para mal, pero algo se va a llevar en el alma porque es una historia contada, había un muy buen fin entre todos nosotros y yo creo que se ve. O sea, cada momento, con la girasol, como yo digo, con Nacho, cuando nos recogían en el coche por la mañana, era nos recogían en el coche y ya nos empezábamos a reír los dos, mientras llegábamos al sed de rodaje. O sea, ya cuando llegábamos al sed de rodaje, es que ya éramos y ya nos estábamos riendo y formamos, bueno, que ya lo digan, que había que cortar mil veces porque era como, venga, el cachondeo. Yo creo, perdón, yo creo que de tanto que nos hemos involucrado o que de esa familia tan bonita que se ha formado, yo recuerdo que mi marido no es la película, es alcohólico, es maltratador y nosotros teníamos en el hotel, teníamos las habitaciones juntas, ¿no? Y yo me escondía, o sea, yo he llegado literalmente a tener pánico de ese hombre, desde aquí un besito, Carlos, pero lo reconozco, porque yo creo que nos hemos involucrado tanto que yo realmente le he puesto el papel de maltratador a Carlos Cabra, o sea, que ha sido algo. Totalmente. En el momento que me da la paliza, yo siempre le lo digo, se rodó ocho veces y cuando acabamos le digo, te tengo que dar un abrazo porque si no te voy a odiar de por vida, porque fue duro de rodar, no digamos más. Bueno, para mí todo, entrar en el proyecto fue todo muy rápido, un proceso muy rápido. Era junio de hace ya dos años, en el 2008, y yo estaba terminando de estudiar en la Escuela de Arte Dramático de Sevilla y justamente uno de los últimos días me llegó el casting, fui al casting y el último día ya que estaba finalizando, bajándome del escenario, me llamaron por teléfono y me dijeron que tenía el papel de Javi y de ahí todo fue muy rápido, ensayos, pruebas de maquillaje, hasta que me vi de repente en un barranco lleno de juncos a 40 grados y casi desnudo, ¿no? Entonces, y bueno, la verdad es que es muy emocionante y sobre todo es curioso también porque empezar en cine con una escena de sexo, yo no sabía que mi cuerpo iba a reaccionar tan natural, ¿no? Pero en principio cuando leí el guión, esa escena me he echado un poco para atrás por mi pudor, ¿no? Bueno, pues yo un poco más de lo mismo. Llegué a la película por casting y como David ha acabado de terminar los estudios de arte dramático, de hecho nos cogían nuestra última representación, que ya era el último que hacíamos y nos llamaron recién acabado. Llamaron primero a David y yo me acuerdo que cuando lo llamaron fui corriendo a la taquilla a ver si me habían llamado a mí o no y tenía llamadas perdidas de la productora. Y entonces, el recuerdo que tengo de la película, en verdad hace dos años y es un poquito difuso porque ha ido cambiando a lo largo de todo este tiempo porque, como han dicho antes, más que un proyecto profesional se ha convertido en una experiencia emocional entre nosotros. Y entonces, conforme han ido construyéndose las relaciones entre nosotros, ha ido cambiando ese recuerdo. En un principio, mi principal temor era el... mi personaje es el de la titan luz, es un personaje muy marcado, el de Alfredito ya lo es y si hablamos en escala, la titan luz está un paso por delante de él en cuanto a caracterización y a que mi principal miedo era que no se viera una caricatura del mariquita, que es lo que ha estado hablando Pilar, porque creo que eso incidiría en apartarlo, de nuevo el cliché del mariquita. Y aunque yo no soy de pueblo, sino que soy de ciudad, sí que mi principal reto era intentar dar el perfil de ese hombre que aunque no haya, aunque no han tenido una educación en cuanto no han ido a la universidad o no tienen estudios, sí que tienen otro tipo de sabiduría, que es una sabiduría más de las vivencias, de la vida, de lo que puede enseñar la vida. Y creo que eso, no sé si lo conseguimos o no, si lo hemos conseguido, pero por lo menos es lo que está por debajo.